Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este video es para informarles un poco acerca de las nuevas políticas que eBay está implementando en lo que es este 2018. Todo se ha dado a partir de mayo, ¿verdad? Bueno, vienen haciendo cosas desde antes de este mes, ¿verdad? Pero implementándolas en eBay poco a poco desde este mes de mayo. Así es que les voy a dar brevemente, ¿verdad? Cuáles son las cosas que han cambiado, que van a cambiar y que están cambiando para lo que resta de este 2018 con las nuevas políticas. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque veo mucha incertidumbre de muchas personas que hacen tanto el negocio de eBay físicamente, ¿verdad? O sea, haciendo la logística en uno mismo, ¿verdad? Y también como el dropshipping. Entonces, también he visto de que muchas personas han experimentado ciertos cambios en lo que es las visitas a sus productos de compradores y pues han visto que ha decaído un poco la tienda que tienen. Eso se ha visto un poco más en el dropshipping que realmente nosotros que hacemos lo que es envíos propios físicos, pues que tenemos producto en casa o oficina. Así es que voy a, como les digo, voy a hacerlo breve, ¿verdad? Lo estoy haciendo por lo mismo de que hay mucha incertidumbre y muchas personas no saben qué es lo que viene y cómo van a poder acoplarse a estos nuevos campos. No es nada de asustarse, simple y sencillamente es acoplarse a las nuevas políticas que eBay está proponiendo, que realmente si profundizamos en esto van a ser muy buenas y van a poder ayudarnos a nosotros los vendedores a que podamos escalar más nuestro negocio y hacer muchísimas más ventas de las que regularmente tenemos. Entonces, vamos a ver, van a haber cuatro tipos de cambios o actualizaciones, que va a ser la optimización de inventario, lo del shipping y las métricas de vendedor, las tiendas en eBay y pues prácticamente van a simplificar los retornos. Vamos a ir una por una, ¿verdad? Vamos a darle un clic acá en la optimización de inventario. Entonces, prácticamente eBay lo que va a hacer es va a expandir la base de sus productos en base a la experiencia de compradores, ¿verdad? Prácticamente van a ser varias categorías que van a agregarles lo que es subcategorías, las van a ser más específicas para que los compradores tengan mejor acceso a lo que es el inventario. Entonces, en base pues a las nuevas experiencias de las compras que están haciendo para que sean más fáciles, para que los compradores encuentren los productos, no importa pues en dónde, por dónde empiecen, ¿verdad? Ellos pueden tomar una decisión de compra rápidamente y fácil con este nuevo método que va a ser eBay. Los listings o los listados van a estar en los catálogos de eBay y eso va a reducir el tiempo en hacer el listing. ¿Qué significa esto? Que ya a partir ya de a mediados de agosto, porque va a empezar a mediados de agosto, ya realmente no se van a necesitar enlistadores porque eBay va a manejar lo que es catálogo. Entonces, ya pues eBay va a tener lo que es catálogos y uno se va a tener que enlistar debajo del producto que exactamente está vendiendo, ¿verdad? Que vamos a enseñarles aquí abajito, va a ser de esta manera. Primero, pues lo que vamos a hacer y por eso se lo quería y bueno, les hice este video así. Para que vieran, pues esto es información desde eBay y no me lo estoy inventando, ¿verdad? No es algo que yo haya hecho, esto es algo que lo estoy tomando de eBay. Y pues lo que van a hacer es prácticamente, primero que todo, pues cuando uno va a enlistar va a encontrar el producto, ¿verdad? Vamos a encontrar el producto dentro del catálogo de eBay. Por eso les digo, dentro del catálogo ya no vamos a andar buscando productos y usando ciertas herramientas, sino que nos vamos a ir directamente a eBay y hacerlo prácticamente todo manual. Entonces, vamos a buscar el catálogo y vamos a identificar nuestro producto. En este caso hay dos maneras, ¿verdad? Vamos a irnos a la manera acá, que es la sugerida, ¿verdad? Vamos a encontrar el producto y si encontramos exactamente el que vamos a vender, vamos a llenar la información que está incompleta, ¿verdad? Y luego le vamos a dar a lo que es para que eBay haga la revisión del listado que estamos haciendo y posterior a eso vamos a hacer el listado del producto, ¿verdad? Prácticamente como se hacía manualmente, pero de una manera más rápida, más fácil, ¿verdad? La otra manera va a ser, vamos a encontrar, vamos a buscar ahí en la lupita, ¿verdad? En el catálogo de eBay, pero si no encontramos nuestro producto o creemos que no va a estar ahí o que definitivamente necesitamos uno nuevo o que es nuestra marca o que es un producto que no ha salido al mercado y nosotros lo vamos a lanzar o etcétera, ¿verdad? Algo que no esté en el catálogo, definitivamente no importa la condición en que aparezca, o sea, que la tengan pero que no esté en el catálogo, van a crear algo nuevo. Aquí dice, van a crear una entrada nueva en el catálogo donde el producto no existe, o sea, no existe. Oiga bien, no existe. Entonces, después de esto, vamos a darle pues a un, bueno, vamos a darle Submit a lo que es el listado para que eBay pues lo revise y luego de eso pues tan pronto pues se haya encontrado lo que es el producto correcto y todo eBay pues va a probar y va a hacer lo que es el listado de su producto. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ya el método tradicional de la mayoría de personas que usan dropshipping va a cambiar un poco, por eso hay que acoplarnos. Bueno, yo hago lo que es este venta de mi producto físico, ¿verdad? Hago lo que es arbitraje, hago marca propia, o sea, el private label, ¿verdad? Este, y pues realmente este, poco dropshipping, pero sí lo hago, pero realmente este, ya la cuestión de listadores va a cambiar un poco. Ya realmente eBay quiere pues a hacer un sistema diferente y ahorita se lo voy a mostrar aquí abajo. Él quiere agrupar los resultados de los productos. ¿Qué significa esto? Que ustedes, por ejemplo, tienen este producto acá enlistado. Este es un ejemplo de eBay y pues lo van a, tienen este mismo producto ustedes siguiendo el método de acá arriba. Entonces, lo que van a hacer es enlistarse debajo de este y aquí si se fijan va a aparecer que dice en que en este listado hay 76 opciones más de compra. ¿Qué va a significar esto? Que realmente va a ser como el tipo Amazon de que pues uno puede competir por la Buy Box. Aquí va a ser así y pues realmente el vendedor que tenga mejor calificación, mejor servicio, mejor precio, mejor producto, envíos, etcétera, es el que va a estar en las primeras opciones. Entonces, esto va a cambiar ya a partir de la mitad de agosto. Entonces, les dejo saber, esto va a ser en cuanto a lo que es el listado y va a tener esta visualización, ¿verdad? A la hora de comprar. Esto ya eBay lo estaba implementando hace meses. Hace meses, si es posible, hace más de seis meses ya en algunos listados ya parecía así, porque estaban tratando pues de incorporar este nuevo sistema. Realmente los sistemas nunca se van a incorporar de la noche a la mañana. Si eBay está haciendo estos cambios, estos cambios no los pensó hace un mes, dos meses, tres meses. Esto ha de haber venido de más de un año, ¿verdad? Todas las, lo que es este, cambios en plataformas grandísimas como lo es ahorita eBay, no van a tomar una decisión de la noche a la mañana, sino que pues es paulativamente. Entonces, eso es en cuanto a lo que es listados. Vamos a ver el otro. Como les digo, se lo estoy haciendo pues a grosso modo. En la, aquí está, vamos a irnos a las métricas de vendedor y las, de las ventas, pues, y el envío. Vamos a ver, vamos a leer más, vamos a leer más. Ustedes pueden buscarlo en lo que es su eBay, en el Seller Hub, ahí aparece, en los anuncios. Y bueno, esto sería prácticamente lo de las métricas y el shipping. Prácticamente, pues, ustedes van a, nosotros vamos a tener que, empezando a partir de julio de 2018, Prácticamente, las métricas que se mostrarán acá, en el Seller Hub, va a ser lo que es, qué tanta frecuencia recibimos un request como item que no está descrito el item, o sea, no fue lo que el comprador vio. Con qué tanta frecuencia recibimos el request de item no recibido. Y bueno, vamos a, van a aparecer un par de cosas más y estos nos van a, a hacer un, un, un rank. O sea, van, van a, van a estar, este, revisando nuestra cuenta para ver si nosotros hacemos las cosas correctamente. Y así, pues, se va a reducir lo que es los requests después de las ventas, que es el problema que ha tenido eBay, que tiene demasiadas devoluciones, que tiene demasiadas, a, este, productos sin entregar. Y esto es debido a que hay muchísimo dropshipper que realmente, eh, como se llama, no hace un trabajo correcto. O sea, lo que pasa es de que muchos se quieren meter al negocio y realmente no, no conocen muy bien cómo funciona. Entonces, lamentablemente, eh, muchos han pagado las consecuencias por este tipo de, de, de personas, pues, o vendedores que se han metido al negocio esperando ganar algo, cuando al final lo que hacen es crear devoluciones, eh, los clientes no están contentos. El dropshipping ha, ha hecho mucho, este, como les digo, ah, ha puesto en que pensar a eBay, ya que, pues, muchos de los compradores reciben, eh, productos de otros, ah, de otras, de, bueno, de su competencia, como lo es Amazon, Walmart, eh, Kmart, Target, este, Overstock, o sea, muchísimos lugares, ¿verdad? No estoy diciendo que eBay no permite el dropshipping, sí lo puede permitir, lo hace, pero realmente hay muchas personas que solamente, eh, se están dedicando a eso y no cumplen con los requerimientos básicos o necesarios para, eh, tener, por lo menos, eh, contento al cliente, ¿verdad? Aquí la cuestión en Estados Unidos es muy diferente a los países latinos de uno que aquí en Estados Unidos, pues, el cliente, bueno, como en todo, el cliente tiene la razón, pero aquí, eh, prácticamente se hace lo que son devoluciones, se hace lo que es, este, a, reembolsos inmediatos, o sea, no preguntan en muchas tiendas ni preguntan por las devoluciones, este, entonces, lamentablemente, eso, eh, conlleva a que eBay haya tomado esta decisión por esa falta de profesionalismo en muchos dropshippers o vendedores de productos físicos que no cumplen con los requerimientos necesarios, ¿verdad? Por tal razón, también, eh, hay otras compañías como Amazon, que también ahora se ha puesto un poco duro con respecto a las devoluciones, eh, ya ellos no van a estar aceptando tanta devolución porque tienen miles de retornos también de personas que solo usan las cosas y ya, pues, eh, prácticamente las devuelven y ya, eso ya no se puede volver a vender. Entonces, en este caso, como les digo, le va, van a, a, van a agregar lo que es el servicio de métricos y, a, esto va a empezar a partir de septiembre 2018. Otra cosa muy importante, el servicio, la promesa del servicio de envíos, eso definitivamente, eh, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahora, en las nuevas políticas de eBay, este, se, pues, ellos están poniendo de que si ustedes dicen de que el producto, este, se va a enviar por UPS y se va a tardar de dos a nueve días, por darles un ejemplo, porque regularmente, eh, la mayoría de dropshippers lo que hacen es poner políticas de envío y donde dicen, bueno, escojamos el más largo, ¿verdad? O escojamos un UPS, pero regularmente, a veces nos mandan por USPS, a veces usan el AMZLDUS de Amazon, a veces se usa el FedEx, entonces, al final, el cliente no recibe en el, en el, eh, carrier que, pues, se le prometió. Entonces, esto también, eh, va a hacer más duro para los vendedores que tienen que ofrecer el servicio que prometieron. Y eso, ¿cómo lo va a saber eBay? Lo va a saber por el tracking number y va a comparar con la política de ustedes o de nosotros, porque, pues, yo vendo en eBay, eh, de que, este, si ofrecimos USPS, First Class, ofrecimos USPS, Fiority Mail, o UPS, Ground, FedEx, Ground, tiene que ser ahí mismo donde tenemos que mandar los productos. Eh, eso es porque, eh, prácticamente, eh, ellos lo que quieren es que, eh, se hagan una de las mejores, o sea, se haga la mejor práctica en lo que es el shipping para que el comprador espere, o sea, la expectativa de él recibir su producto en la oferta que nosotros le hicimos. Eh, también, pues, eh, también debemos de saber que la diferencia entre un día, el estándar, el económico, todo eso uno tiene que saber como vendedor, ya que, pues, eh, no es lo mismo decir overnight que decir un día. O sea, overnight es que me compran hoy, hoy mismo lo reciben. No importa dónde esté hoy mismo. Pero hay personas que se confunden y dicen, pues, overnight, pero me compró, pues, en la tarde, va a ir mañana a la noche. Eso no es overnight. Entonces, son cosas que se deben de saber, ¿verdad? Y que son las nuevas políticas que está haciendo lo que es eBay. También, otra cosa, la localidad del, ah, del, el, ah, del shipping. Tiene que ser un mismo zip code. Eso sí va a afectar grandemente al dropshipping, ya que, pues, regularmente, este, lo que se hace es poner múltiples alocaciones. Entonces, ahí a veces no se le pone el zip code, aunque ellos van a dejar habilitado un par de esas opciones, pero lo más recomendable es tener el zip code exacto de donde el producto va a salir. Entonces, ese es un dilema que se va a tener, ya que, pues, este, no muchas personas realmente saben de dónde va a salir el producto. Puede ser que salga de una ciudad, de otro estado. Entonces, no se sabe a la hora de hacer dropshipping. Todo esto es afectando un poco al dropshipping, ya que cuando uno hace envíos físicos, pues, estoy hablando de las dos cosas, porque yo sé que muchas personas van a ver este video en YouTube y, este, realmente, pues, también hacen lo que es envío. Entonces, lo que uno cuando uno hace envío, pues, le pone la localidad del zip code y, pues, no hay ningún problema. Eso no es problema. El problema ahorita va a ser el dropshipping y va a empezar a producir el 31 de julio. Entonces, que se va a, vamos a ser requeridos para proveer un válido zip code de donde el producto va a salir cuando nosotros lo estemos enlistando. Y eso va a ayudar a, a, este, proveer a los compradores con más, o sea, digamos, para que tenga un poquito más de exactitud a la hora de que llegue el producto. Yo sé que son unos cambios bastante drásticos para algunos y podrán decir, pero, pues, si el cliente le decimos que va a llegar en tres días, pues, va a llegar en tres días. O, por si yo tengo que, que mi política es de, voy a, por lo menos, el manejo de tiempo va a ser tres días, más el shipping, va a llegar en diez días, puede llegar antes. O sea, lamentablemente, pues, ellos han puesto estas políticas nuevas y, como les digo, va a empezar a partir de julio 31. También, este, no va a ser, no va a ser permitido de que ustedes digan de que están acá en Estados Unidos y que el producto lo manden de China. Eso definitivamente no va a poderse, a menos que uno ponga de que está, este, usando, eh, bueno, un sistema de envío diferente, pero sí va a permitir lo que es múltiples locaciones porque hay muchas empresas de que sí tienen múltiples locaciones, definitivamente. Pero ellos van a tener mucho cuidado en que ustedes no estén mintiendo. O sea, que realmente el producto salga de ahí. Créanme que eBay sabe de dónde salen las, las órdenes de uno. En el curso que, pues, yo tengo de eBay que va, se va a lanzar el día de mañana al mercado, también tenemos una herramienta de que podemos ver desde dónde han sido enviados todos nuestros artículos. Entonces, eBay ya sabe. Entonces, si yo sé, mediante los, los programas que hemos compartido en ese curso, pues, lo estamos, el curso, pues, va a ser impartido tanto por Albergarita como conmigo, ya que, pues, él está hablando del área de dropshipping y yo, el área física, mayoreo en China y todo, etcétera. Nosotros hemos visto de dónde salen nuestros productos, nuestros envíos. Entonces, eBay ya sabe. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de ofrecer ese producto. Entonces, vamos a tener que buscar proveedores que sean ya más específicos y tener un acuerdo con ellos. Vamos a tener en la necesidad, posiblemente, de los que están fuera de aquí de Estados Unidos de importar desde China, ¿verdad? Utilizar bodegas aquí en Estados Unidos para que puedan ser procesados por estas compañías. Por lo menos, en mi caso, yo les voy a dejar el enlace. Yo tengo ese servicio también. Lo hago para Amazon y ahorita lo estamos implementando para eBay porque vamos a asignar espacios en nuestras bodegas para que la gente que quiera tener lo que es envío desde China para acá, al mayoreo, en ciertas categorías que van a estar vendiendo en eBay. Nosotros vamos a poder recibérselas y vamos a estar procesando todo lo que es pedidos el mismo día. Entonces, así, la métrica de ustedes en cuanto a envío va a ser el mismo zip code, ¿verdad? Sale el mismo día, las políticas rápidas, ustedes van a tener las métricas bien elevadas. Entonces, ese es un servicio que nosotros como compañía estamos brindándole a cualquier persona que tenga negocio y que vaya ya sea pues aquí en Estados Unidos o en otro país y que pues realmente necesito un espacio y necesita que alguien le haga lo que es el llamado fulfillment, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar también abajo en la descripción. Como les digo, esa es una opción que yo puedo dar con mi empresa porque tenemos el servicio y tenemos la capacidad, pero ustedes pueden buscar cualquier otro lugar también donde puedan hacer ese tipo de negocios. También voy a dejar un par de enlaces ahí tal vez aquí abajo en la descripción ¿verdad? Para que ustedes vean más opciones por si de verdad quieren hacer un negocio más grande y quieren acoplarse a lo que es las políticas nuevas de eBay. ¿Verdad? Como les digo, no es de miedo, es de solamente conocer un poquito más, ¿verdad? Conocer un poquito más y esto lo van a encontrar en lo que es el Seller Hub ¿verdad? de su eBay. Ahí lo pueden ver. Entonces, vamos a seguir con lo otro. eBay Stores vamos a ver qué es lo que necesitamos saber. Todos los productos que nosotros queremos margar así como un boom de venta o un evento de ventas grande, ¿verdad? de nuestros productos en catálogo realmente no va a permitir eBay mientras el producto no tenga mínimo 14 días con precio fijo. Entonces, eso es otro de uno de los cambios que va a haber porque ahora, por ejemplo, yo pudiera hacer una... Yo puedo subir productos y hago mis campañas y toda la cosa y... Perdón, y hago una... Hago una... Hago una... Digamos, como quien dice una venta del momento y que solo dura un día y que aprovechen la oferta de esto y eso. Entonces, puedo poner todo eso y puedo configurarlo, pero no lo voy a poder hacer ahora con las nuevas políticas porque los productos tienen que estar mínimo listados 14 días calendario con el mismo precio sin cambios antes de crear ese bajo de precio, esa venta como la venta de marca de bajada de precio, ¿verdad? No puedo ponerlo así ni nada. ¿Qué van a cambiar? Así como se anunció, dice, en la actualización de los 2018, perdón, este... Va a dar una más... Una mejor experiencia para los compradores y las nuevas cosas van a ser... Van a haber más oportunidades de mercadeo, van a haber más seguridad, ¿verdad? y van a tener una experiencia móvil, o sea, van a mejorar todo el sistema móvil y este... También... Quiero ver, aquí les iba a... Vamos a ver... Bueno, vamos a finales de junio de 2018 será solo accesible en el Seller Hub lo que es el marketing en el marketing tab solo es el mantenimiento de la tienda y en el performance tab solo las... El reporte de ventas y el tráfico... El reporte de tráfico. Entonces, este... Que podamos... Vamos a poder tener acceso a los... A las herramientas promocionales de las tiendas incluyendo, pues, el promover los listings, el manejador de promociones y el programa de el Global Shipment, ¿verdad? O sea, donde vamos a... A veces se activa para que podamos ofrecer nuestros productos a otros países, ¿verdad? Que están dentro de la lista de los que manejan. ¿Qué beneficios vamos a tener? Bueno, las nuevas tiendas o por lo menos a partir de estos cambios el soporte al marketing y va a haber un beneficio también, bueno, que aquí dice que le van a dar free a tres meses a trial, el payroll a beneficios para que se pueda pagar para las empresas que usan a personal para trabajar con ellos. van a ofrecer lo que es este programa o aplicación, ¿verdad? Para poder pagar a los empleados o contratistas, ¿verdad? Y pues así llevan un mejor control. También van a ver un servicio de contabilidad ya que pues realmente aquí no solamente es de vender. Este tema de los impuestos es muy importante. Regularmente la gente no lo menciona o esto es algo que lo voy a hablar en otro video, pero quiero decirles de que el que se mete ese negocio y no vive aquí en Estados Unidos jamás se le ocurra cobrar taxes porque eso es ilegal, no se puede y pues este si pues les dicen cobren taxes definitivamente pues no, no viven aquí y no lo pueden hacer, ¿me entienden? A menos que tengan un social security, perdón, un IT number o un EIN de sociedad mínima como ELLC. Entonces ustedes no pueden cobrar taxes de ninguna manera, de ninguna manera aunque digan pero si Amazon me cobra taxes cuando hago el envío y cómo hago para quitarme eso yo agarro lo otro no, no, no o sea taxes es un tema muy este delicado ¿verdad? y no deben de ustedes cobrar para nada si no vienen acá no tienen permisos de vendedor para recolección no tienen que cobrar nada de taxes es más hasta los que están acá y no tienen permiso no pueden cobrar taxes definitivamente definitivamente ¿verdad? entonces eso sería nuevos beneficios y descuentos y ahora viene lo más a lo que van a quitar recomendaciones van a quitar el HTML Builder ¿verdad? este van a quitar lo de la búsqueda del motor de búsqueda de las palabras claves los flyers promocionales los favoritos el seller top van a quitar también la promoción de productos similares todo esto va a ser eliminado todo va a ser eliminado a finales de junio 2018 entonces como les digo pues vienen cambios hay que acoplarse definitivamente no hay que asustarse pero hay que hacer las cosas correctas y vamos a ver lo de los retornos los retornos lo van a simplificar más ¿verdad? van a ser de esta manera la compradora hace el request de retorno y en vez de esperar los tres días para el label automáticamente se va a hacer el label se va a imprimir se va a retornar y aquí se va a hacer van a proveer el refund y automáticamente lo van a hacer ¿qué se van a ahorrar con esto? aquí prácticamente se van a ahorrar cuatro días en esto en esta otra parte sería el comprador hace el request del retorno se hace la label que el comprador paga porque aquí prácticamente el seller paga esto es cuando lo ofrecen gratis esto es cuando no lo ofrecen gratis el comprador tiene que pagarlo acá lo paga lo imprime lo regresa y prácticamente se ahorra aquí cuatro días de dos a cuatro días ¿verdad? cuatro días para que cerremos esa transacción así es que en base a esto eBay va a proveer lo que es la compra de inmediato de la etiqueta para que el comprador lo haga en el sistema eso está bueno definitivamente nos ahorramos en lo que es casos abiertos nuevas políticas de retorno los no retornos van a tener la venta final sin retorno no hay problema no cambia los 30 días de retorno este ya no va a haber restock fee 14 14 días con restock fee y 30 días a retornos con restock fee ya se va a quedar solo con 30 días de retorno pagando el comprador ¿verdad? lo que es free retornos 14 días y restock fee lo mismo todo esto se va a agrupar y va a ser un solo 30 días y free ¿verdad? 60 días de restock fee con 60 días retorno pagados por el comprador el retorno va a ser solo 60 días de retorno y aquí cuando uno da 60 días de regreso y uno paga solo va a quedar con 60 días entonces a lo que los retornos parciales también van a tener un poquito de cambios cuando nosotros ofrecemos el free retorno el retorno gratis ¿verdad? pagando nosotros la etiqueta de regreso nosotros vamos a decidir si realmente vamos a hacer el retorno parcial para compradores que el producto lo han regresado en condición alterada o sea que significa que si hay productos que regresan mal caja mala abierta sin caja y ellos piden el reembolso ¿verdad? nosotros tenemos la decisión de que si lo hicimos free vamos a darles la parcial y eso no va a haber problema entonces eso va a ser una nueva condición para las políticas de retorno para educar a los compradores que regresen el producto como lo recibieron obligatoriamente si nosotros nos ofrecemos lo que es retorno gratis también estará disponible lo que es el retorno el reform parcial por productos que retornaron en forma alterada y va a incluir ciertas categorías como el negocio industria aparte accesorios coleccionables arte cámara fotos móviles y dispositivos de médicos equipos casa muebles instrumentos musicales jardín y pues un par de opciones más ahí en categorías ¿verdad? que van a estar con eso otra cosa política de retornos internacionales van a ser separadas ahora ¿verdad? este a partir ya mayo bueno finales de mayo o sea ya ya estamos a finales de mayo entonces ya va a estar separado uno puede seleccionar si es doméstico que es lo que quiere hacer o el internacional que es lo que quiere hacer si escoge 30 días 60 días si quiere que el comprador pague o nosotros pagamos eso va a ser un cambio ¿verdad? que va a estar en las nuevas políticas de IBI como les digo pues esto es a grosso modo realmente solo quería pues darles una breve una breve descripción de lo que va a pasar está pasando y pasará porque esto empieza así que no se asusten a los que hacen dropshipping hay que hacer ciertos cambios hay que modificar ciertas cosas hay que buscar proveedores locales como les digo en el curso que estamos dando ahorita con Albert nos estamos enfocando más que todo a bueno hemos unido todo lo que es el dropshipping lo que es este producto físico lo que es importación de China lo que es tener como una marca entonces hemos tratado de abarcar todo lo que se puede hacer en IBI y lo que no se puede hacer y como les digo este oportunidades hay solamente es de acoplarse o sea realmente no hay que tener miedo en los negocios simplemente hay que acoplarse a las circunstancias si no no funciona el plan A hay que tener un plan B hay que tener un plan C pero realmente este no se puede tener este temor verdad de que que se nos falla algo y si no funciona y si no lo vamos a hacer no eso definitivamente no hay que tener lo que es el impulso como les digo si puedo promocionar mi curso verdad el curso que estamos haciendo que hicimos está desatendido ustedes lo pueden comprar adquirir ahorita lo tenemos en preventa y ahí está todo esto de las políticas está cómo hacer los negocios en IBI y de manera correcta tanto físicos como dropshipping verdad que no tienen que hacer que es lo que tienen que hacer y pues espero que esta información les ayude un poco tal vez tienen ciertas dudas y pues como les digo esto está en el Seller Hub ustedes lo pueden ver en su ebay verdad y como siempre digo hay que ir paso a paso poco a poco para que las cosas fluyan de la manera correcta así es que les voy a dejar abajo en la descripción no olviden suscribirse a mi canal vienen más en vivos van a venir en vivos van a venir datos importantes consejos voy a tener a Albert ahí en el YouTube y en el Facebook ahí les voy a dejar lo que es el Facebook también para que estén al tanto de las cosas nuevas voy a estar al tanto de todo lo nuevo que está sacando ebay cómo hacer qué no hacer y también acuérdense que tengo también lo de Amazon verdad Amazon FBA también tengo el curso de Amazon FBA y también está en el mismo Facebook lo tengo e-commerce pueden hacer todas las consultas que quieran tanto Amazon FBA como ebay y cualquier otro negocio online que ustedes están queriendo intentar ingresar pues también estamos a la orden así que les dejo este este video espero les guste y no se olviden de darle suscribir a mi canal a mi canal y no se olviden de darle a mi canal